Me marcharé No sé si volveré Pero sé que si le somos fiel Si un día le veré Es fácil no Dejarlo todo por seguir y le haré Le seguiré Pues en la cruz no sé cuánto me amó Todo lo dejó por mí Todo lo entregó por ti No tenía por qué sufrir No tenía por qué morir Todo lo dejó por mí Todo lo entregó por ti No tenía por qué sufrir No tenía por qué morir Amigo mío Réndete a Cristo tu corazón Comprenderás Lo que sufrió Dios cuando dio a su hijo Me marcharé No sé si volveré Pero sé que si le somos fiel Si un día le veré Todo lo dejó por mí Todo lo entregó por ti No tenía por qué sufrir No tenía por qué sufrir No tenía por qué morir Todo lo dejó por mí Todo lo dejó por mí Todo lo entregó por ti No tenía por qué sufrir No tenía por qué morir Todo lo dejó por mí Todo lo entregó por ti No tenía por qué sufrir No tenía por qué morir ¡Gracias!